El gran error de la fisioterapia y el entrenamiento que seguimos cometiendo a día de hoy es seguir evaluando y valorando a nuestros pacientes y clientes como simples test musculares, test de movimiento o plantear que todo sirve para todos. Sabemos que el entrenamiento de fuerza genera adaptaciones neurales, pero ¿y si la persona no se adapta a esa adaptación neural? ¿Y por qué nuestros pacientes no mejoran ante un tipo de tratamiento o estímulo? Aquí es cuando es muy importante que entendamos el concepto de electromecánica y que nuestro cuerpo no es otra cosa que lo que nos adelantaba Albert Einstein, es que más que un cuerpo en forma de energía somos energía en forma de cuerpo, por eso cuando tenemos o percibimos dolor hay intercambios eléctricos, por eso cuando una persona dice que nota rigidez, que tiene una metadarsalgia o que se ha doblado el tobillo, esto genera alteraciones en el consumo eléctrico. ¿Y qué pasa? Tenemos a pacientes que descansan mal, que tienen digestiones pesadas y que tienen una clínica asociada y muchos deportistas que además perciben dolor y esto hace que todo su sistema energético ya se vea mucho más afectado y alterado. Y encima con la edad todo esto va más, por eso tenemos que entender mucho más allá y es importantísimo que en nuestra valoración tengamos herramientas tanto objetivas como subjetivas para evaluar cómo está el sueño, cómo son las digestiones y todo lo que puede afectar al deportista, nuestro cliente o a nuestro paciente. Si quieres aprender más sobre todos estos temas te espero en este cursazo, últimas plazas para Málaga y Barcelona.